Así, con esta declaración de fe, Sting abría anoche el festival de Cap Roche en la Costa Brava. Esta canción, que obtuvo un Grammy en 1993, fue la primera de un repertorio que el músico británico dedicó por partes iguales a lo mejor de su carrera en solitario y a los clásicos que protagonizó con la banda de polis en los años 80. Un concierto que buscaba complacer a los seguidores más veteranos como a los de la época más reciente. Bueno, nosotros nos gusta mucho Sting y lo hemos visto alguna vez, yo hace muchos años y luego con mi mujer lo vimos en Dubái, en Abu Dhabi, y nos gustó mucho. En realidad vengo porque me hace demasiada ilusión ver a Sting, siempre quise hacerlo y bueno, y ahora se presentó la oportunidad. Gordon Sommer, más conocido como Sting, se mostró anoche en plena forma física, con una voz totalmente afinada y con un estilo hipster que hace difícil creer que pasa ya de los 60. Las Cap Roche en británico tiene otras dos citas para cantar en España antes de viajar a Portugal. Mientras tanto, el Festival de Música, uno de los más importantes del verano europeo, continuará hasta mediados de agosto refrescando las noches de la Costa Brava con actuaciones de cantantes y bandas de diferentes países.